Música 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 Buenas gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy le voy a estar dejando nuevamente Highlight Realmente son mis mejores momentos Mis partidas Que tengo grabadas de hace bastante tiempo Ya En el cual yo le voy a estar dejando mi jugada Y todas esas cosas, todas las que quiero Bueno lo voy siempre gente, ustedes ya lo saben Esta ya es la sexta Ocasión que lo traigo, así que Nada, vidito de Seis minutitos más o menos Espero que les guste Yo se les ha hecho, dejen muchos likes Nos vemos en la próxima Bye, los dejo con el video Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.